Navidad Mira la estrella pasar, marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad, marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar, caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá, caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad, caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz, Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece el amar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo, los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo de esa noche, llorarán con ella. Gracias. Gracias.